¿Un día Jesús tuvo mucha? Sí. Jesús tenía mucha sed. ¿Se sentó al lado de qué? De el pozo. ¿Quedó esperando a que alguien le dé? Le dé de beber. Agua. Agua. Entonces vino una mujer. Y recogió a... Samarita, no, ¿no es cierto? ¿Y los samaritanos les gustaban los judíos? No. No. ¿Y Jesús qué era? Judío. Judío. ¿Pero Jesús ama a todo él? Los samaritanos. ¿Entonces qué le dijo Jesús a la mujer? Samaritanos, quiero un poco de agua. Y ella se sorprendió. Entonces Jesús le empezó a contar muchas cosas a la mujer samaritana. Y ella se sentó. Ella estaba muy interesada en lo que Jesús decía. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Se paró y salió. Y fue a contar a todas las personas del pueblo que Jesús era el salvador. ¿Y cuántos días se quedó Jesús en Samaritana? Uno y... Dos. Dos. Ocho, treinta y nueve. Cuenta todo lo que Dios ha dicho por ti.